y pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de la ciudad de Telde para ello tenemos con nosotros al secretario general del partido socialista obrero español en la ciudad de Telde y a su vez también concejal en el ayuntamiento de Telde don Alejandro Ramos Guerra, muy buenas noches, sea usted bienvenido Muy buenas noches Paco ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí, siempre un placer poder dirigirme a los vecinos vecinos de Telde Pues don Alejandro, si me lo permite podemos hacer un análisis de las obras que en su momento usted estaba ejecutando todavía se siguen ejecutando y una valoración por parte suya podemos hablar de las obras por ejemplo de Maipé Sí, la verdad es que es una de las obras de las que más orgulloso me siento es una obra emblemática para mí si bien no en su importe, fue un importe de al final de unos 150.000 euros pero al final la licitación se hizo por 105.000 pero ha podido solventar la vida a muchos empresarios y empresarias que sufrían a muchos clientes, a muchos vecinos y vecinas que utilizan esas vías para llegar al Lomo Blanco o al cascajo de Ginama y la verdad es que para mí es una de esas obras que uno las ve madurar y lo hace desde el cariño y sobre todo cuando son obras que uno sufre por la dificultad de poder hacer algo y al final lo consigue, pues la verdad es que uno se quita un peso encima pero le genera una satisfacción muy grande y te explico por qué Paco, porque al final es una obra que se encuentra en una zona industrial de Ginama donde hacía más de 20 años que no se asfaltaba en esa zona donde al final del mes de octubre por aquel día de la lluvia se ve peorado la situación que tiene por una sencilla razón bueno ahí están, ahí están las imágenes por una sencilla razón donde se cae ese muro que se ve en esa calle y miren el estado que se encontraba si en algo nos sentimos orgullosos fue que la predisposición, el cariño, el talante de los empresarios que vinieron a la Consejalía de Vía y Obras siempre con muchísima educación y muchísimas ganas de actuar y pudimos hacerlo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y a través del plan de cooperación, un dinero que recibe Telde pues conseguimos actuar y actuar con muchísima tranquilidad y franqueza entonces al final te sientes orgulloso te sientes orgulloso que haya servido esa inversión para hacerle la vida a los empresarios y ahí se ve, ahí se ve la zona industrial de Maipé pues completamente asfaltada, toda esa zona estaba en mal estado y para nosotros ha sido un logro fundamental el que los vecinos y vecinas y sobre todo ya te digo los empresarios que tanto sufrían pues vean las calles completamente asfaltadas la verdad que si hay algo, insisto, me siento orgulloso es ese muro que se caía, ese muro de los blancos que se va a la izquierda junto con el cartel del plan de cooperación ese muro en concreto se había caído y esa calle había permanecido cerrada más de un año con el perjuicio de riego, de derrumbe y sobre todo el perjuicio a las naves industriales que se encuentran en esa zona que la verdad que tanto necesitaban y que tanto se han alegrado la verdad que lo dejamos completamente planificado completamente hecho y con independencia de mi salida del gobierno el 21 de diciembre pues a partir de ahí ya estaba completamente avanzado y se ha terminado y la verdad que de lo más que orgulloso que se siente es de las llamadas de los empresarios y empresarias de esa zona industrial que me llamaron, me felicitaron y con lágrimas a los ojos agradeciendo esa gestión porque al fin y al cabo esa inversión es para generar empleo y economía en Telde y para nosotros es muy muy importante el que empecemos a dotar las zonas industriales de asfalto y de atención para que los empresarios vuelvan a confiar en Telde para que vuelvan a invertir en Telde y eso al final genera pues economías que produce una gran satisfacción en una zona, fíjense esto es una zona industrial que no le damos importancia pero si la da una productora porque ahí se grabó una parte por lo menos de la película El Niño Sí, es que al final nosotros pasamos muchas veces desapercibidos y muchas veces por encima de muchos platos que otras zonas a nivel nacional lo identifican como algo positivo pero mire, la cantidad de personas que trabajan ahí la cantidad de empresarios que invierten su dinero ahí la cantidad de impuestos que genera por el pago de los impuestos económicos al final se traduce en muchas... La imagen de los empresarios porque cualquier empresario que trabaje a través de fabricantes y otras empresas que les suministran y que quieren conocer ahí quién es el distribuidor nuestro que está en Canarias en Gran Canaria pues queremos visitarlo y a alguien le da esta vergüenza, ¿no? Sí de traer a que vengan esas empresas que invierten que a través utilizan empresas canarias para hacer de logística y que te veas oye, ¿cómo le voy a decir yo a alguien? que venga un fabricante a visitar donde yo tengo mi empresa y quiero trabajar con esa marca a nivel nacional o internacional para hacer su distribución de la zona que tengo nada más ver la zona ¿pies pa' que te quiero? ¿dónde voy yo a meterme? dirá el fabricante Sí, evidentemente para mí es muy importante es muy importante la imagen y sobre todo la calidad de la obra es una obra que no va a generar pues un deterioro en pocos días sino que va a perdurar en el tiempo y para nosotros eso era de vital importancia sobre todo porque es muy importante el destacar eso la imagen de los clientes y sobre todo muchas veces que uno pasaba por allí y que destrozaba el coche si puedo entender que en muchísimas carreteras de Telde se encontraba en mal estado la zona industrial esa para mí con diferencia era la peor zona de asfalto del municipio y para nosotros es muy importante actuar y sobre todo destacaría eso el agradecimiento de los empresarios la responsabilidad y sobre todo la humildad y el cariño con que me han tratado a mí en aquel momento como concejal de vías y obras gente muy agradecida gente muy comprometida y que allí hay desde gimnasios deportivos hasta empresas cualquier tipo de... con toda índole otro de los retos que ustedes se marcaron en el grupo del partido socialista desde el minuto cero hasta el que llegaron y tomaron la decisión de ser parte del gobierno yo no digo abandonar porque el que abandona es por otra circunstancia a ustedes por lo que nos transmite le invitaron a que abandonara no tan cortelmente pero ni que abandonara por las medidas que se iban adoptando y que tuvieron que padecer pero ustedes se marcaron un reto un reto que era y venían con la lesión aprendida cosa que otros son premiados con direcciones y demás del gobierno y no tienen ni idea yo creo que todavía no tienen ni idea donde están los centros escolares o a lo mejor es que no tienen ni idea siendo incluso director de institutos lo que es un centro escolar porque tengo hasta mi duda pero ustedes se marcaron en el partido socialista en poder llevar los centros escolares que tienen un deterioro muy importante y reconduciéndola aunque no tenga en estos momentos esa inversión que necesitaba pero poco a poco ha intentado poner al día esos centros escolares hasta el día que ustedes dejaban por más parte del gobierno en qué situación se ha quedado y cuáles son los proyectos que se estaban ejecutando e inversiones que iban a venir para poder seguir ejecutando en estos próximos años esas obras si en algo digamos nos identificamos el partido socialista Antelde por la gestión que hicimos ha sido por la humildad por la cercanía por el trato al vecino y a la vecina y sobre todo por el trabajo nosotros teníamos una premisa que era el valor de la palabra y para mí como portavoz era muy importante el que se entendiese el que dar la palabra comprometía un contrato comprometía un hecho una vinculación una necesidad de cumplir con con lo que se había dicho y con lo que se había prometido y desde el minuto uno trabajamos con muchísimo esfuerzo hasta como bien dice usted nos vimos abocados a que nos expulsaran de una corporación a la cual vinimos a trabajar y a partir de ahí nos vimos pues con las manos atadas le pongo los ejemplos y los hechos que motivaron pues la necesidad de conocer la incorporación de coalición canaria por la prensa la reducción del presupuesto del que les habla al 50% todas las concejalías que tenía el único que sufrió un recorte del 50% que nada tenía que ver con con el resto de concejales ni concejalas además veía la la digamos el 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 capricho de arrebatar la asesoría jurídica cuando no había ningún tipo de problema y de hecho no ha existido ningún tipo de problema y por lo tanto para nosotros era muy importante cumplir en lo que usted dice en la cuestión de colegio pues la cuestión de colegio yo debo de quitarme el sombrero y debo felicitar como así lo hacía cuando estaba en el grupo gobierno la concejala de educación doña Saraiva Leal doña Saraiva Leal se encuentra con los 33 centros de este ayuntamiento en muy 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 mal estado con un presupuesto cuando accede a la concejalía de 20.000 euros y con 20.000 euros tenía que atender 33 colegios imagínese con las manos atadas sin capacidad de gestionar absolutamente nada y nos pusimos manos a la obra desde el área de viajes y obras desde el área de educación trabajamos de forma conjunta de forma coordinada para pelear para luchar por los niños y las niñas de este municipio y sobre todo para que estudieran en unos centros en las mejores condiciones y el primer trimestre tras tomar posesión hicimos tres actuaciones José Tejera en Mar Pequeña y el maestro Félix en el Valle pero es que después continuamos y con los mismos 100.000 euros que tenía al renovar el presupuesto el área económica de este ayuntamiento nos vimos con la obligatoriedad de sacar otras obras adelante e invertimos más de 350.000 euros en obras a través de los planes de cooperación del Cabildo que gestionabas a través del Cabildo Gran Canaria y a partir de ahí pues gestionamos muchísimas actuaciones muchísimas sin lugar a dudas generaba una dificultad importante para sacarla adelante nosotros nos encontramos con muchísimas adversidades con muchísimas necesidades en los colegios pero el último colegio que hemos terminado la verdad que ha sido gente pues que lo han agradecido mucho y hablo de las tres unitarias en La Gavia en Montaña Las Palmas en San Antonio hablo en actuaciones en Las Remudas en Ginámar en muchísimos colegios que ahí está que ahí está que hemos trabajado hemos trabajado muchísimo que se han mejorado muchísimos centros que se han quedado completamente nuevos y hablo de las cinco unitarias y el reto que tenía Saraiva era anualmente tener pues la capacidad de de arreglar alrededor de entre ocho y nueve colegios por año y realmente lo estaba consiguiendo lo estaba superando con creces ¿por qué? porque digo ocho colegios completamente solventados porque por cuatro años de mandato consigas arreglar los treinta y tres colegios y primero atendimos con los pocos recursos lo que se solventaba y después fuimos trabajando codo con codo para ponerlos al día evidentemente las obras más importantes desde el punto de vista económico se tienen que poner ahora y nosotros nos quejamos nos quejamos pues a la consejera del señor Clavijo tanto que vino ayer a Telde a venir con su mochila y a vender buenos propósitos pero pocas realidades nos quejamos al señor Clavijo pero de una forma clara y contundente es que no puede estar con corta pisa venimos a decir que los fondos del ICTE los fondos del FEDECAN la gente tiene que saberlo en casa es unos impuestos que recibe la comunidad autónoma que el estado se quedaba ese dinero y han aportado a Canarias mil seiscientos millones de euros esos mil seiscientos millones de euros se reparten durante diez años con lo cual a Canarias en su conjunto el estado le da todos los años ciento sesenta millones de euros y es verdad que puede parecer una fortuna pero cuando somos tantos habitantes en Canarias y tantas necesidades hay que saber dónde se gasta y el Partido Socialista quiso destinarlo a educación a sanidad y empleo y educación conllevaba pues evidentemente una aportación económica que pudo generar indudablemente una capacidad para arreglar los colegios los colegios lo primero que hizo Sara y Baleal es diagnosticar la inversión que necesitaban y superaban los dos millones de euros pero esa inversión de dos millones de euros cuando el presupuesto del ayuntamiento tiene cien mil pues dígame usted cómo lo hace de cien mil a dos millones de euros de dieciséis millones de pesetas a trescientos cuarenta millones de pesetas aproximadamente de dieciséis a trescientos cuarenta millones de pesetas aproximadamente para que la gente en casa nos entienda era lo que había que buscar e intentar mejorar para que los colegios estuviesen en óptimas condiciones y lo que hemos hecho es trabajar desde el área de vías y obras desde el área de educación desde el dinero que recibe desde los planes de cooperación pero nunca recibimos ayuda del gobierno de Canarias probablemente porque gobernaba el Partido Socialista en esta institución con independencia de que en el salón de pleno se sentaran dos concejales de coalición canaria a los cuales estando en el gobierno le solicitamos y solicitamos ayuda y nunca recibimos usted ha dicho a la visita del presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo porque no vino antes y ahora sí por la sencilla razón de que vienen a sacarse la foto vienen a vender un cambio de imagen de de Pablo Rodríguez vienen a intentar impulsar a coalición canaria en Telde cosa que bueno que está ahí y que los resultados son los que son y la gente tiene que entender que con el resultado electoral de coalición canaria nunca se han preocupado en estos 18 meses de venir a Telde nunca en estos 18 meses ha habido una actuación cercana de coalición canaria en este municipio es más yo le vuelvo a decir que la relación que ha tenido el partido socialista cuando estaba gobernando el gobierno canaria con el ayuntamiento de Telde general y con los concejales y concejalas socialistas por la transversalidad de las áreas porque al final son áreas de igualdad áreas de empleo áreas de servicios sociales aunque no lo gestionaba el PSOE pero siempre ayudamos y colaboramos ha sido completamente inmejorable y gracias a eso se salvaron muchísimas situaciones en Telde que se salvaron extremos y gracias a esas actuaciones es más si añadimos el pago de la hacienda estatal que abonó de su bolsillo doña Soledad Hernández concejala del partido socialista que salió a nivel nacional y aquello fue una notición días antes de marcharnos gracias al pago ese y gracias a la gestión que hizo Soledad Hernández Telde por primera vez en su historia recibe cinco escuelas taller cinco PFAS que se denominan ahora para poder gestionar empleo y eso para nosotros nos llena de orgullo y satisfacción como el plan de empleo 7 de 7 que ayudó a muchas familias al principio del mandato a tener un empleo durante seis meses y muchas actuaciones que se hicieron en diversos centros por eso para mí la visita del señor Clavijo me deja tal como estoy principalmente porque creo que estamos en el momento no fue invitado a esa visita sí y por cortesía acudimos solamente a la recepción no nos invitaron a nada más pero saludamos por cortesía institucional creo que el Partido Socialista tiene que estar ¿le invitan a más que a la recepción? sí solo nos invitaron a la recepción no acudimos a ningún acto protocolario más no fuimos invitados a ningún tipo de visita añadida en el día pero mire son cosas que a mí no me importan a mí lo que me importa realmente ¿cómo que no le importa compartir la situación de Telde exponer el punto de vista del Partido Socialista? no, realmente lo que me importa eso no me importa acompañar un señor que viene a Telde y que no es capaz de solventar nada a mí lo que realmente me importa es sencillamente el que no se le mienta a la gente si yo le decía antes a usted que el valor de la palabra era nuestro logo y nuestro lema lo que no se puede hacer es engañar a la gente y esta ciudadanía la gente de Telde ha sufrido un montón ha sufrido muchísimo por una realidad social importante que ha sido el cierre de las escuelas infantiles y el cierre de las escuelas infantiles lo realiza y lo hace Coalición Canaria junto con el Partido Popular y otros partidos pero Coalición Canaria principalmente porque además gestionó educación en el mandato anterior y cuando se levanta la mano ante ese tipo de situaciones cuando además Coalición Canaria cierra a través de Inés Rojas consejera en aquel momento de bienestar social las circunstancias que producían la subvención de escuelas infantiles ¿por qué a la gente de Ginámar se le engaña diciendo que se va a abrir una escuela infantil cuando sabemos que con independencia de lo que sea no hay capacidad para comprometerse con Ginámar a diferencia de con el resto? Es decir las escuelas infantiles las tenían los 88 municipios que recibían una subvención en Telde se levanta la mano por Coalición Canaria para que se cierre y ahora ¿por qué se va a abrir solo la de Ginámar? ¿o en base a qué se va a abrir? ojalá que sea cierto y ojalá que lo abra nosotros estamos a parar según dice van a ir abriéndolas poco a poco la primera va a ser la de pero poco a poco la de Telde poco a poco la de Gran Canaria poco a poco la del municipio el mensaje el resto de municipios levantarán las armas porque también lo sufrieron el cierre creo que Ginámar lo necesita pero mire yo soy partidario de que a la gente no se le engañe hay mucha gente que fue despedida hay mucha gente que se ha quejado estos días de que no ha cobrado la paga extra siendo trabajadora de escuelas infantiles ha habido mucha gente que se ha quejado del cierre y y Coalición Canaria fue uno de esos partidos que levantó la mano para cerrarla pero ante ese cierre usted no era todavía ni consejero electo siendo usted secretario que sigue siendo secretario del Partido Socialista Bolívar Español en Telde se ofrecía gratuitamente para mediar para que no se llegara a ese cierre sí ahora con ese conocimiento que usted tiene de la situación desde cómo se podía causar cómo se podía llevar hay alguna viabilidad porque sabemos que las escuelas infantiles se cierran por una parte porque el gobierno de Canaria retira las partidas presupuestarias que ha estado destinando a todos los municipios con ese fin Telde está asumida a un plan de ajuste cuál es la viabilidad o cuál es la competencia ahora de abrir esas escuelas infantiles y cuál va a ser si va a haber continuidad por parte del gobierno de Canaria en inversiones para esas escuelas infantiles porque eso puede ser pan parado y hambre para mañana yo te invierto una partida presupuestaria en el 2017 pero en el 2018 no te la voy a seguir manteniendo o hay un cambio de política en el gobierno de Canaria porque el gobierno de Canaria está en la situación que está podría pasar que se retire esa partida presupuestaria principalmente hay una cuestión desde mi punto de vista muy importante tenemos escuelas infantiles pero ¿qué modelo? una gestión directa se saca un concurso y la lleva una empresa privada ¿qué modelo es? porque puede ser un modelo directo o indirecto si fuese directo ¿quién pone el dinero? el ayuntamiento el ayuntamiento recibe ese dinero para ese fin el ayuntamiento si recibe ese fin lo puede hacer con un plan de ajuste que no es competencia propia aunque tenga el dinero si no lo recibiese y lo pone el gobierno de Canarias ¿de quién es la gestión? y si es de la gestión del gobierno de Canarias ¿quién va a contratar o readmitir a esas trabajadoras que se llegue a un acuerdo para que si sabrían volviesen a trabajar? son muchas cuestiones que no son fáciles en la administración y se lo digo así de claro no son fáciles en esta administración no son fáciles en una gestión muy complicada no es fácil con un auto judicial donde dice que cualquier superávit que tenga el ayuntamiento se debe de destinar para pagar deuda entonces tenemos una situación de que por eso yo no hablo y vendo humo yo a la gente le tengo que hablar una realidad usted quiere abrir las escuelas infantiles dígame cómo lo va a hacer cómo lo va a obtener lo va a hacer solo en este municipio que va a hacer en el resto va a empezar por aquí pero lo va a hacer para todo Canarias porque usted es presidente de Canarias no es presidente del cabildo cómo lo va a hacer y por qué ese modelo de gestión se va a hacer de una forma directa porque si recibe el dinero la subvención el ayuntamiento tiene que contratar al personal y si el plan de ajuste no obliga o no da la posibilidad de creación de plazas lo va a hacer o esas trabajadoras que tienen ese acuerdo de sentencia lo va a imponer son cuestiones que insisto para mí yo soy vecino de Ginámar vivo en Ginámar creo que hay que hacer muchísimo en Ginámar infraestructuras necesidades sociales necesidades de vivienda necesidades de realmente conocimiento a nivel sanitario hay que hacer tantas cosas pero usted recuerda cuando vino Paulino Rivero también a Ginámar con la misma promesa electoral por cierto don Pablo Rodríguez iba con Paulino Rivero en aquella época en una entrevista dice que él se sentía vergüenza que nunca había visto un municipio tan sucio un barrio tan sucio rectifico entonces ante ese tipo de situaciones yo soy de los que esos titulares de un día esos titulares interesados esos titulares para intentar captar cuatro votos engañando a la gente yo no estoy con esa historia yo soy de los que hablo poco y trabajo mucho de los que no prometo nada pero doy a cambio yo pienso que al final ese tipo de actuaciones de dar por la gente de explicarse a la gente y de ser generoso con la gente para mí es muy 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 importante tenemos un vídeo y me gustaría ver si lo podemos recuperar un vídeo porque vamos a hablar también del mercadillo de Telde un vídeo y como decía don Alejandro Ramos el valor de la palabra en este caso era una promesa de la que fue alcaldesa de la ciudad de Telde doña Maricarmen Castellano lo vamos a compartir pero antes de compartir este vídeo y hablar de las obras que se va a realizar y se va a llevar a cabo en la zona del mercadillo municipal al lado de la parte anexa al mercadillo municipal de Telde me gustaría también una valoración de ese plan integral que se va a llevar para Ginama para cerrar con Ginama pues para mí es fundamental la obra del Juan Carlos Hernández es una obra que pusimos todo el esfuerzo todo el empeño para sacarla adelante y en la vida pienso que hay que ser humilde y pienso que hay que reconocer el trabajo de cuando se hace por uno y no adueñarse el trabajo de otro que son cuestiones que a mí sinceramente me producen todo tipo de risa la verdad que no me producen ningún tipo de cabreo sino todo lo contrario indiferencia ¿por qué? porque la gente nos tonta y fíjese que cuando estamos desarrollando el proyecto de Juan Carlos Hernández queríamos un edificio moderno y accesible cuando queríamos un edificio moderno y accesible pensamos un equipo joven actualizado y la primera decisión fue llamar al atleta a Juan Carlos Hernández el que da nombre que es atleta paraolímpico para que me explicase las necesidades de las personas con movilidad reducida para que pudiera acceder y posteriormente convoqué a todos los portavoces de la oposición para explicarle el proyecto y que me diesen aportaciones y debo reconocer que la oposición aportó muchísimas ideas que mejoraron el proyecto entre ellas un ascensor por parte de Juan Antonio Peña y ante todo ese tipo de circunstancias y situaciones que incluso aumentamos la partida económica hoy podemos decir que Juan Carlos Hernández Inamo va a ser una realidad y una realidad que se ha trabajado desde el inicio de mayo del 2015 cuando evidentemente tenía que planificar todo el 2016 que era la obra emblemática para Ginamar y fíjese que mucha gente me dice pero mira Alejandro y tú que piensas hacer y como estás y te echamos de menos y queremos que vuelvas y queremos que sigas trabajando porque tú eres un tío que estabas trabajando a pie de calle con la gente de forma cercana si yo algo tuviese que presumir o algún tema me tiene que liberar a mí estando en la posición es haber impulsado a Juan Carlos Hernández haberlo hecho con todo el cariño del mundo junto con el Maipé son como esas obras que parece que uno sin ser mujer da luz y consigue desde pequeño y verlos crecer y verlas ahí para mí ha sido un acierto Juan Carlos Hernández con independencia de que creo que en la política hace falta altura de mira falta generosidad y sobre todo es muy importante el destacar el trabajo de los demás que eso no cuesta nada eso no va a restar votos eso no va a olvidar porque al final la gente cuando ves que otras personas van a sacarse la foto y a vender gestión cuando no tienen ni idea del proyecto cuando no tienen ni idea de la obra ni del trabajo ni de la aprobación por unanimidad en pleno al final la gente ese tipo de cosas se se cabrean porque al fin y al cabo la gente no es tonta y la gente sabe que el trabajo y sabe quien va a adueñarse de los jenos por lo tanto son cuestiones que que está para que la gente lo piense lo refleja que está en pantanada del mandato 2003-2007 esa obra lleva más de 10 años cerrada cuando entré la primera vez había una cantidad de escombros y basura y sobre todo hasta gente instalada allí sin autorizaciones y sin nada del anterior concejal de deportes don Pablo Rodríguez que es como si fueran aquellos de ellos y al final generaba ese tipo de de cuestiones que hicimos un trabajo muy muy importante y hemos trabajado muchísimo la gente de Ginama lo merecía la zona del pueblo de Ginama lo merecía y evidentemente una de las cuestiones que que nos importaba era sacar adelante Juan Carlos Hernández y ahora es una realidad y hemos contratado en su momento unos arquitectos muy modernos con una alta calidad del trabajo y hemos sido felicitados en muchas ocasiones por Juan Carlos Hernández para reconocer que Alejandro Ramos ha sido el impulsor de esa obra y que lo ha llevado con responsabilidad y con trabajo y que será una realidad pues en el mes de abrirse y todo va bien obras son inversiones y son proyectos y son compromisos que ha mantenido y uno de los compromisos y estamos hablando de obras empantanadas de Juan Carlos Hernández una obra que se ponía en marcha el propio Juan Carlos Hernández por lo menos nos transmitía en diferentes entrevistas que le hacíamos en el programa de deporte de esta casa que le daba a veces vergüenza porque venía con deportistas y pasaban por el pabellón que lleva su nombre pero el pabellón estaba cerrado por lo cual también le daba esta vergüenza a Juan Carlos Hernández hoy es una realidad una realidad de una obra que llevaba más que usted dice 10 años yo creo que llevaba más de 10 años empantanada esa obra una obra que se ejecutaba y se quedó ahí en el olvido no sé si el problema a lo mejor que puede existir en la política es sacar y da una pauta de sacar de una situación empantanada un municipio a lo mejor alguien tiene interés de que no se saque ese empantanamiento y sin empantanado hablamos también de una obra que como decía don Alejandro Ramos secretario general del partido socialista obrero español en Telde y concejal también en este ayuntamiento decía el valor de la palabra a veces el valor de la palabra políticamente son muy pocos muy pocos los que la llevan y la ejecutan no podemos dar el valor de la palabra por ejemplo la que en su momento fue en cuatro años alcaldesa de la ciudad de Telde y en campaña electoral lanzaba este mensaje a los ciudadanos de la ciudad de Telde acabamos de estar en el mercadillo municipal donde están todos quejándose de las malas condiciones en las que se encuentran se encuentran en los aparcamientos porque como pueden observar este mercadillo lo han dejado abandonado cuatro años sin hacer nada y es una pena como esto que estaba lleno de cosas ahora no tiene público porque no tienen donde aparcar ni siquiera un sitio donde poner las cosas para poderla vender ese es el valor de la palabra en cuatro años el partido popular con coalición canaria con SIUCA con el CCN con los no adscritos no pudieron cumplir con esa palabra que llevaban la que era candidata a alcaldesa estuvo cuatro años de alcaldesa no bueno se olvidó de que existía ese espacio llegan ustedes al gobierno y uno en año y medio reactiva y se ponen en marcha inversiones para que esta obra en este año 2017 ya sea una realidad pues si pues de esas obras que que uno como ciudadano le anima a entrar en política porque no olvidemos que ese mercadillo abandonado se encuentra en la entrada de Telde cuando uno viene de Telde por la avenida El Cabildo se encuentra ese mamotreto metálico que se encontraba completamente abandonado y la verdad que fue para nosotros una necesidad muy muy importante en impulsar esa obra porque creía en ese proyecto porque creía que Telde necesitaba un espacio donde albergar espectáculos como conciertos como actuaciones como ferias que al final son para que se haga una idea la ciudadanía son como tres naves industriales techadas pero completamente diáfanos y con los baños subterráneos hemos tenido además la suerte que una empresa de Telde sea la adjudicataria de los baños de esa obra y la instalación metálica que va a dar pie a que en ese recinto puedan albergar más de 3.500 personas con todo tipo de seguridad y en una zona idónea ¿por qué? porque tienes el mercado municipal para cualquier feria o muestra de artesanía porque tienes la comisaría de la policía nacional para albergar cualquier actuación concierto carnaval de día o cualquier otro tipo de iniciativa que pueda impulsarse en el municipio y a partir de ahí pues yo creo que va a ser una obra muy muy bonita nos ha costado mucho sobre todo los proyectos la necesidad de pedir permiso y demás la he visitado como concejal en muchísimas ocasiones es una obra que realmente la gente de Telde se va a sentir orgulloso y los vecinos de Telde se van a sentir como que realmente se hace algo positivo por la ciudad y que son esas obras que uno ha dejado también impulsada y avanzada y que para mí era un logro muy importante ¿cuál es la asignatura pendiente que se le ha quedado? pues mire la verdad que dentro de sinceramente se lo digo dentro de la cantidad de obras que se han realizado para mí estas tenían un especial interés pero si también hemos avanzado mucho en asfalto pero se me han quedado proyectos en el tintero de asfalto de acera sobre todo en muchos barrios que tienen esa necesidad y y hablo por ejemplo de las remudas de San José de las Longueras del Calero de muchos barrios en el camino de la carretera de Cruz de Jerez no quisiera nombrar a ninguno porque al final siempre se quedan en el tintero otros y no y hay muchos barrios con muchísima necesidad pero si este año me hubiesen dejado trabajar yo hubiese invertido en mejorar parques infantiles e instalaciones deportivas si me hubiesen dejado trabajar para mí creo que es fundamental mejorar las instalaciones deportivas a pesar de que el área de deportes tenga un presupuesto de 500.000 euros y fíjense que el presupuesto me querían dejar a mí para vías y obras y todas las obras en el municipio eran 400.000 con lo cual yo como concejal tenía que atender 73 barrios que van desde Ginámaras o de Garza y llegar hasta hasta cazadores tratarlos a todos por igual y darle servicios a toda la necesidad sobre todo porque la gente paga impuestos materia de asfalto aceras pluviales pero fíjense que para el 2017 para el 2017 hay una obra preciosa con su proyecto hecho con las mediciones realizadas con todo que al final pasará inadvertido para mucha gente estoy seguro pero para otras los vecinos y vecinas del barranco de la pachillera y del caracol verán como cada vez que llueve no tendrán problema de agua en su barranco que impide el acceso de un lado a otro para mí es una obra que en el 2017 se complementará con el asfalto en la garita y el asfalto en el calero pero que desde ya y tengo el vídeo para que la hemeroteca lo diga la obra de pluviales del distrito casco que alberga pues la rambla Pedro el escano la pachillera y todo eso hace un trabajo de años de un año con grandes profesionales con muchísimas visitas al cabildo con muchísimas actuaciones paralelas y que va a ser una obra que si bien la gente dirá que no se ve solventará muchísimos problemas y eso es para lo que la gente me votó para resolver los problemas para hacerle la vida mucho más fácil y mucho más sencilla y a partir de ahí yo creo que estamos caminando en el buen sentido ahora no nos han dejado trabajar y toca estar en la oposición pero bueno a partir de ahí lo vamos a hacer con el mismo orgullo la misma responsabilidad cada vez muy alta nosotros no hemos venido por un sueldo ni hemos venido a perder el tiempo pero evidentemente si para el año siguiente no tenía capacidad económica para responder porque a pesar de que 400.000 euros pueda parecer mucho pasar de un millón de euros a 400.000 euros es un recorte muy significativo cuando tenía que sacar el pliego de material de ferretería el pliego de asfalto todas las caídas que se produce en la calle cargarla esa partida económica y además añadirle la sentencia de años atrás que dejaron en el cajón y que nadie pagaba pues le puedo asegurar que no teníamos un euro para trabajar en el 2017 y al final lo que se perjudica son los vecinos pues nos quedamos con ese mal mensaje porque no es un mensaje de prosperidad pero bueno intentamos llevarla a cabo y se nos quedan muchas cosas en el tintero don Alejandro se nos quedan cosas como aquellos proyectos que se estaban llevando a cabo y que a usted le preocupa de que no tenga esa continuidad y que se pueda quedar en el olvido porque dice que caminante no hay camino se hace el camino al andar pero cuando se hace el camino y se anda que le metan el trampié pues muy mal lo podemos llevar son las cosas malas de la política pero bueno me quedo con el cariño de los vecinos y de las vecinas y sobre todo lo que hemos comentado el trabajo bien hecho de los cuatro concejales de Gregorio, Soledad, Saraiva y el propio de eso hablaremos largo y tendido gracias don Alejandro por estar con nosotros y por compartir con todos ustedes con los ciudadanos especialmente de esta ciudad de nuestro objetivo llevarle a ustedes la información se nos quedan dudas sobre la mesa ustedes saben que podemos romper con ese vínculo el vínculo de la política quien viene a la política ya hemos hablado de los cargos que vienen a la política a vivir de la política se nos quedan muchas preguntas que hacerle a don Alejandro Ramos y lo haremos a lo largo de próximas entrevistas gracias por estar con nosotros y nos dejamos con la programación de Canal 4 TV y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video